Muy bien, vamos con los servicios rápidamente que lo esperan los jubilados a esta hora. Hoy cobran los beneficiarios cuyos saberes superan los 3.131 pesos, terminados en 6 y 7. Bueno, muy bien, ahora prestación por desempleo. Hoy cobran los terminados en 4 y 5. Muy bien, ¿asambleas municipales hay? Sí, en los 97 dispensarios continúan las asambleas por incumplimiento de normativas de higiene y salubridad laboral, en especialidades médicas por deuda salarial. Bueno, muy bien, seguimos a ver con los servicios. No hay hoy actividades en AFIP, PAMI ni ANSES por conmemorarse hoy el Día del Empleado del Estado. Se suma también la Universidad Nacional de Córdoba, tampoco habrá actividades en la legislatura provincial, ya que se celebra hoy el Día del Empleado Legislativo, que fue el miércoles. Pero lo pasaron para hoy. O sea, el Día del Empleado de la Semana Largo. Muy bien, muy bien. Pero es como pasar tu cumpleaños para otro día. Sí, exactamente, bueno, lo pasamos para otro día. Está ahí listo, ya terminó. ¿Qué era el miércoles? Bueno, lo celebran hoy, así que hoy no trabajan los legisladores. Bueno, le mandamos un saludo a todos los legisladores. Porque el miércoles no jugó Argentina, ¿habrán trabajado? Todos, estaba en los despachos llenos. Porque era el día de ellos también. Sí, en los despachos llenos. Qué bárbaro, o sea, que tuvieron dos días de descanso los legisladores. Sí, merecido, porque vos vieras cómo están trabajando. Se tomaron el día para ver el partido y se toman hoy, porque lo pasaron para hoy. No, y es que están trabajando mucho, la verdad que se nota en el país. Qué bárbaro. El trabajo de los legisladores es un país que va... Estamos fútbol. El miércoles fuimos con mi amigo Alas.